Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Floresky Ya me perdonaréis por no haber subido estos dos días que llevamos Vídeos, he tenido bastantes cosas a la cabeza Y, a ver Vale, está todo perfecto, tal como lo dejamos Horsiconsurf ya Así que, vámonos, ¿no? Alguien dijo, ¡oh! Cuando tengas surf, te perderás muchísimo, pues Yo espero que no Voy por aquí Voy a pasar de luchar contra la gente Luego, me quejaba de que todos los entrenadores serán obligatorios En Light Platinum Así que, voy a aprovechar que aquí no lo son Por cierto, voy a poner un Max Repel Max Repelente Bueno, da igual Un Repelente mismo Y vamos a continuar Mierda, es obligatorio ¡Es obligatorio! Bueno, combate doble no está mal Por cierto, hoy estamos a día 31 En 9 días O 10, no me acuerdo Es el torneo mundial A ver ¿Cómo va? Vale, me baja el ataque Lo cual es una putada Al menos Contra Gabite Bueno, no tanto en realidad Porque tengo Furia Dragón Que hace daño fijo Y Onda Vol, tío Que es que no sé si lo mata Porque claro, es daño por 4 Pero no es por Stab Es 60 de potencia ¿Veis lo que os he dicho? Vale, mordisco ¡Uah! Por suerte no tiene ataque especial Guiar a 2, eh Va No me hace nada He atacado a... A este Así que voy a centrar Los ataques solamente con Guiar a 2 Espérate Tenía 2 Pokémon No me parece que solo 1 Eh, no lo sé Me parece que solamente... No me acuerdo Si tuviese 2 Ahora cambiará Antes de que yo ataque Así que se comiera el Furia Dragón Si no se lo comerá a Marill Se lo come Marill Da igual Ha hecho desarrollar a... A Gabite Que es de tipo tierra Golpe crítico Y no me quita nada de nada Nada de nada Psicorayo Va No nos dará mucha experiencia Pero bueno Declin, tío ¿Quién se llama Declin? Bueno, da igual A ver, vámonos Vámonos Tanarán Tan, 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 tan A ver ¡Ay! Jolín Aquí buceo Así que nada de nada A ver Jolín, tengo una hambre Me he levantado Y he grabado Y no he almorzado Desayunado, eso Madre mía, tío Luego, para que digan Que no es doloroso Grabar videos en YouTube Literalmente lo es Porque tengo hambre ¡Ey! 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 Aquí no habíamos estado ya No puede ser No puede ser Bueno, vamos a probar Hacia arriba No tengo un mapa Voy a ver el mapa No, no Llamar no Que tengo que llegar aquí ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Un horsey al nivel 33 ¡Anda! ¡Anda! Y que le den O sea Ahí Todo currado Con el huevo No sé cuántos Y me sale un maldito horsey Al nivel 33 Que le den, tío Pienso entrenarlo manualmente Hasta el nivel que sea Aunque me faltan 10 niveles Me da igual Qué desgraciados, tío Con lo que Me costó el huevo ese Que pensaba que sería mi fin Ah, ya está bien Pensaba que no podría continuar la guía, eh Os lo juro, eh A ver Vamos nadadores Buah, Starmy Starmy puede ser peligroso Voy a centrarme en mis ataques a Starmy Vale Retroceso No me queda nada, tío Es que no tiene ataque Como no lo mato de un ataque De un Onda Voltion Que será súper efectivo Voy a hacer fuerza también Con Con Gabite Vaya, tío No lo mato ni siendo crítico Bueno, al menos le baja la velocidad La velocidad Buah Qué mal A ver Ahora le ha bajado la velocidad Así que ataco primero Así Ya que le ha bajado la velocidad Gabite atacará primero Y como no Saca tanto como Calabra Haré un cuchillada A Starmy Lo mato Y ya Bote ¿A quién ha hecho bote? No se sabe Pero voy a hacer recuperación Ja Antes de que me mate, tío Que yo tonto ni un pelo Que por algo tengo recuperación Ah, y ataca al otro Qué bien Buah, no me ha paralizado Qué suerte Ya está Hombre, te mueres La cosa buena Es que sacará al siguiente Y le Se comerán fuerza Tentacruel Vamos Y se comerán fuerza Le bajaré la velocidad No Bueno, voy a hacer esto Psico Rayo Que tiene Cinco más de potencia Que un double Tío Y por esta Así que ya es más Aunque espérate Porque Tentacruel Tiene mucha, mucha, mucha Defensa especial Como habéis podido ver Vale Tentacruel muere Sí Vale Ahora a ver cuánto le falta Calabra para subir de nivel Que evoluciona al 35 En este hack room Como he dicho Múltiples veces Falta un poco Bueno A Little Max Revivir Bueno No sé qué coño Hacía una Pokeball En medio del agua Flotando Flotando Bueno Parece que hemos llegado A algún sitio ¿No? Una isla Yo no sé si es por aquí Donde tenemos que continuar Vamos a pensar que sí Vale Por cierto Gabaita ¿Qué nivel está? 32 33 32 A un Tío Qué asco Sube muy lento Es que Gabaita Es un Pokémon Como sabréis Los distintos Pokémon Suben O más rápido O más lento De nivel Tutor de movimientos Tutor de movimientos A ver si A ver Este es el que recuerda movimientos O te enseña simplemente Es que no me No sé Sí, sí, sí Es el que te recuerda Ataques De nivel Y no hay nada aquí No hay nada aquí Tío No puede ser Voy a ver las casas Tío Pero no hay nada No hay nada Me está diciendo De dar algo Pero no sé Qué es Voy a la cámara rápida Tío No quiero perder Ni un segundo Si no Lo miraré Que no quiero mirarlo Tío Es una cosa esquirosa O sea Mirar dónde tengo que ir Tío Pero no quiero Nada, nada, nada Voy a mirar aquí No Aquí no hay Era el Light Platinum Que había el mapa aquí Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Puedo hacer surf? Hacia ahí Y había una ciudad Vamos a probar suerte Ruta doble A Qué rabia me hacía esto, tío Porque esto Hay Sabéis que hay pilas AA AA Pues yo le decía Pilas AA Y mi padre, tío Me decía AA AA Siempre que decía Se burla de mí Muy desgraciado No, no, no No quería luchar, tío No quería luchar No quería luchar Guiar a dos Bueno Bueno, guiar a dos En la tercera generación Aún no era tan peligroso Porque no tenía ataques físicos Por nivel Como mucho podía aprender A ¿Cómo se llama? Terremoto Golpe Voy a darle la hiperpoción Porque yo no sé Cuánta vida O sea Cuánta vida Le queda Porque si habéis visto Era Furia Dragon Y si no tenía 40 No lo mataba Y si él me atacaba Con otro Furia Dragon Me mataba Horsey sube de nivel Por cierto Ya me habéis comentado Que sí Tendré dos dragones Pero al fin y al cabo No tiene mismas debilidades Horsey solamente Tiene debilidad a dragón En cambio Gabite Garchomp Tendrá debilidad A dragón Y hielo Pero Kingdra No tendrá a hielo Y dragón Tío No ¿Qué hay de tipo dragón? Muy poco Si tú Ah Si encontrase rayo hielo Ya sería la maldita clave Tío Pero bueno No Bueno A ver Tengo surf Así que De momento Ya tengo Surf por stab Lo que no está mal A ver No le quitaré mucho Excavar Tío Me falta Excavar ¿Quién fue quien me dijo Dónde se conseguía la MT? Pero no me acuerdo Tío Pero alguien me lo dijo Pero no me fijé Y no sé si estaba muy lejos O muy cerca Mierda Me quema Tío No puede ser Lanza llamas Me parece que hasta lo aprende Por nivel O sea que A ver Lanza llamas A ver ¿Tengo un restaurar todos? Maxeter No tengo nada Tío El problema Bueno ya está ¿No? Lo mato Sí Bien Bien Y no sube de nivel Es que le cuesta mucho Subir de nivel A este Pistola aguas Y tengo surf Bueno Espérate Voy a ver Qué ataques tiene Le voy a quitar por burbuja Ya por si me se terminan los PP O alguna cosa nazi Que pueda pasar Dale Proteína Voy a dárselo a alguien Espero que no solamente haya esto Tío Porque Ahora de poco le servía Al tener ataque Porque está quemado Pero bueno Macho No puedo hacer Ah sí puedo Puedo pasar por aquí Sí puedo Qué bonito tío Pasar por los nenúcares Pero no puedo pasar Ahí hay un Hay Un Eh Eh Gimnasio Vamos a O sea Lo estoy haciendo bien Es por aquí ¿No? Madre mía tío ¿Cómo llego ahí? Corte Buah Que no tengo corte Bueno corte El equivalente a corte No Ah sí lo tengo Ah Perfecto Mierda Se giró Se giró tío Desde aquí veíamos El centro El centro Digo El El gimnasio Tío Tan cerca Pero tan lejos Es que no lo mato Con furia dragón Morirás Pobrecillo Hoja mágica Voy a sacar a cadabra Que también Quiero que evolucione Coy Pero la verdad es que me gustaría tener a Garchomp Garchomp con terremoto tío Sería mi sueño O excavar al menos tío Pero jolín Con lo que tengo no hago nada Cuando evolucione tendrá un huevo de ataque El problema es que evoluciona muy tarde Pero bueno No Voy a hacer esto Que es super efectivo tío Y no lo mato tío Le saco lo mismo No puede ser tío Sentido cero Me mata tío Me mata Que mierda tío Tipo planta Me da igual Te mataré con un poco un eléctrico Y aunque no sea muy efectivo tío Vala Bueno Está paralizado Así que tengo dos ataques Este Y el siguiente Que se le ha ido más rápido Ah golpe crítico Ojalá no hace falta un siguiente Buajajaja Bueno que cadabra O sea No sé cuántos capítulos llevo Diciendo que le falta Muy poco evolucionar a cadabra Y no evoluciona Porque no lo sube de nivel tío Que mal Ah mierda tío Tanza lluvia Ya ves tío No me sirve de nada Yo pensaba que aquí Había descubierto La forma de pasar Pero no Puedo continuar Haciendo surf por ahí Vamos Os digo yo Quizás La entrada No 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 Mierda tío No puedo escapar Vaya mierda tío Escapó sano y salvo Una mierda A ver ¿Cómo paso por aquí? Por ahí abajo Ya he virado Y no hay nada No hay nada Y por aquí he probado Y no se puede No se puede No se puede Bueno Ya hemos visto que No Que por aquí No podemos pasar Definitivamente Así que Eh ¿Recordáis que había Un centro Pokémon por aquí? Pues Debe ser por la otra dirección Del centro Pokémon Eh digo Ruta AA Maldita sea tío Y aquí cascada Que no tenemos Cascada Va Puño trueno tío Lo voy a matar Si me da Mira Como si sube de nivel Lo paso rápido Pero No está mal Peliper Me da Algo de experiencia Al estar evolucionado Esto ya Que les urzana Un Tentacul tío Nunca he pasado el juego Con Tentacul Pero nunca O sea Entrenándolos Nunca de los nunca Algún día deberé hacerlo Digo muchas cosas Y nunca lo hago Pero tampoco Pensad que entrenaría Odish Porque dice Algún día Y al final lo dice Aunque resulta ser una mierda En rojo fuego Pero bueno Voy a guardar Y A dejarlo Por el siguiente vídeo tío Perdidos en el mar Pero bueno Encontraremos El buen rumbo De momento Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en facebook Twitter Para saber cuando colgo vídeos Y nos vemos Adiós Puedes seguirme en facebook Puedes seguirme en facebook